bueno cracks estamos aquí en wars un móvil ya he iniciado sesión porque pues si tenía que iniciación en fin vamos a darle con importante no sé si me salte el error espero que me salte para poder bueno no me salta de momento porque tengo buen pin mediáticamente pero bueno en fin vamos a explicar esto rápido hay un error que te puede salir sencillamente con lo del pin de 160 el juego está capado a 160 de pin así que recomiendo tener buena internet y el vpn que utilices de confianza te marque el vpn posible explico yo utilizo el outgear booster es un es un vpn gratuito o sea lo encontramos en place o lo encontramos en app store ahí te sale el pin obviamente del mismo sin más entonces qué es lo que pasa ya no se puede jugar si tienes excesivamente más de 200 de pin tienes que tener un pin mediáticamente estable entre pues 160 de pin hacia abajo sea literalmente si no no va a poder jugar y si no te va a saltar una opción típica y no te molestes por esto porque ellos mismos están haciendo prueba y ahorita te voy a explicar el por qué pues ellos están haciendo pruebas con el sistema de pin que error te salta cuando no te aparece el buscando partida con pin de 160 ms que esto se ha calcado la actualización te salta ahora un marco tal cual creo que lo puedo mostrar si me doy la tarea de mostrarlo bueno lo pondré en pantalla me sale más sencillo poner en pantalla en la edición entonces este esta imagen como tal lo que aplica es que dice de que estás baneado por el tema vpn sólo se puede jugar en algunas regiones te va a decir chile noruega suecia y australia ok no te no te no te preocupes no no es que está baneado el huevo ni nada por el estilo sólo te está recomendando de que loco está el juego lanzamiento limitado está en algunas regiones no excedas para que puedas jugar esto pasa cuando tienes el pin alto o el wepn no funciona la mejor manera posible ok eso en palabras muy buenas y detalladas otra cosa esto lo voy a leer mientras este sigue buscando partida para ver si me da a buscar partida al día de hoy y lo voy a leer actualmente así es ideológica que básicamente es el desarrollador y uno de los ceos de lo que es actualmente de producción de warzone mobile ha comentado eso el equipo acaba de actualizar el texto de error del centro de datos algo que tiene un poco más de contexto creo que la mayoría de la comunidad ya lo ha descubierto que básicamente es que acá escaparon los 160 ms o sea el pin y básicamente es para obtener una mejor lectura sobre la experiencia del jugador por eso es que redujeron completamente el sistema de pin que tenemos actualmente al día de hoy en el juego cosa que pues está bien o sea lo entiendo no no hay que molestarse por eso o sea básicamente se entiende loco que diablo se me cambió el fob cambiaron el fob esto digo de tu loco cambiaron el fob sí porque tenemos si cambiaron el fob o sea what ok que me cambiaron el fob o sea bueno solo para que lo visualicemos en el camino algunos controles también te lo digo si se me cambiaron algunos controles y pues es normal ya sabía yo que se me cambiaron algunos controles lo típico y bueno y además de que se me cambiaron todos los controles después de una actualización siempre cambian los controles este no sé si sea este este puede ser aunque los fps yo sé que van a bajar lamentablemente si los fps ahorita van a bajar es que ahorita ahorita literalmente con todo lo del sistema web en ellos se que van a bajar en android y peor si es el snapdragon 8 generación 1 o 2 yo sé que hay problema pero bueno loco pero yo no cambiaron el fob bueno ya ya se está recuperando los fps sólo fue la configuración gráfica para 20 fps como siempre bueno no tiene subidas de 20 o 30 fps aunque cuando hay gente pues ya ni te digo y peor si está aquí pero tenemos cambio de fob y si o sea esto literalmente me parece bueno en sí creo que sí cambiaron forma al final y el cabo del juego porque es que literalmente la fene y la miro ahora con él si lo cambiaron literalmente está cambiando el fob bueno estos son buenas noticias está no me lo esperaba con la actualización voy a seguir hablando lo demás pero o sea teniendo en cuenta que el fob ahora lo cambiaron es que se nota de viaje porque es que antes no podía visualizar el tema de del juego tal cual bueno está bien bueno en android puede que vaya mucho mejor en dispositivo gama media alta que en lo gama premium lo normal lo típico por eso casi no no he jugado aquí o sea tal cual por si preguntan o algo por el estilo pero bueno es normal o sea en el nabran 800 generación 1 generación 2 es donde más problemas ha tenido completamente el juego pero fuera de eso creo que está muy bien el fob creo que si lo cambiaron a ver bueno si mediáticamente creo que lo han cambiado el sistema de configuración hasta ahí más o menos pero bueno no estaban en fin hablemos con el sistema de ping con lo del tema la actualización todo lo que ha traído actualmente y lo demás este es que sería de se nota loco sí porque es que antes no no se miraba así y me parece bien o sea están haciendo cambios mediáticamente buenos y tenemos un mini cambio de fob en el juego o sea ya no está tan pegado y esto saben por qué es porque la comunidad cambió los archivos del juego entonces por eso le pusieron un fob diferente al juego la comunidad 7 madrosa local chile bueno en fin vamos con lo siguiente vamos a seguir hablando de esto mientras tanto voy a dejar un gameplay de fondo para que lo miremos o sea aún uno que existe fluido ok el contexto de todo esto rápido bueno hoy había una actualización 40 amigas este actualizaron el propio este aviso que te dice que por qué diablos no está jugando y pues normal sea es normal según lo que ha dicho ojido hikida que básicamente es uno de los líderes de trabajo de bolsa no hay entonces que lo que ha comentado mi compañero de trabajo no me tiré mi compañero trajo bueno mi jefe bueno mi jefe ni mi jefe espero por pura goza bueno el que desarrolla el juego que me encanta pues bueno en fin eso lo había comentado acerca de lo del matchmaking lo que es actualmente el sistema de progresión y demás normal o sea obviamente que se vea visual así tal cual pero bueno en fin son cosas de la vida bueno después comenta al final sabíamos que esto iba a molestar algunos jugadores si la verdad es que se ha molestado mucho a mucha gente apasionados pero las ganancias que obtenemos al hacer esto son enormes de imágenes de datos más claras del rendimiento de hardware y el software comentarios que podemos filtrar mejor y comprender y centrarnos en la experiencia actual limitada del país bueno también pero como ustedes saben los servidores de whatsapp mobile han estado muy saturados desde que el juego oficialmente salió lo cosa imagínate desde que el juego oficialmente salió está muy muy pero que muy saturado estamos de acuerdo en ello entonces es algo normal o sea no no hay de qué preocuparse porque eso es algo mediático que ya se esperaba entonces para eso más que todo ahora para finalizar él dice definitivamente podríamos haber hecho que ese mensaje de error cambiará mucho más rápido en lugar de dejarlo en un misterio para que todos los recontraines es algo que lo mejoramos entonces él pues el típico mensaje que sale actualmente en version mobile lo único que te dice sencillamente es dice noticia o sea por favor revisa tu internet de conexión o desactiva completamente cualquier web en el software version mobile en el lanzamiento limitado requiere una fuerte conexión en los servidores locales sólo en australia chile noruega y suicia de suecia regiones correspondientes durante el lanzamiento limitado el utilizar vpn o conexiones de tipo de regiones no lo puedes soportar y puede tener una experiencia muy desagradable estamos de acuerdo en ello pero como ustedes saben somos muy intenso nos gusta el vicio y por por su modelo hemos estado jugando desde tiempos inmemorables o sea las cosas como son entonces cambios que tenemos en esta actualización el ping sistema de fob como pudimos visualizar me parece loco en serio no sé pero siento que el el fob lo cambiaron es que apenas mire la fenex y le mira la parte de la culata cosa que me acuerdo que la haya visto en android pues es como bueno entonces si cambiaron el fob y todo esto porque se metieron a los archivos del juego cambiaron el fob excesivamente muchos de la comunidad lo cambiaron y pues este pese a de que no es recomendable pues se hartó la gente de esperar completamente a que activen completamente los aspectos del mismo the wars o no hay los mismos desarrolladores de activision o sea entonces esto fue lo que pasó ahorita lo que hicieron fue actualizar lo que fueron los servidores el cartel que te dice mira perrito si tenemos de 170 de ping aunque esté utilizando vpn no vas a poder jugar porque por eso el juego sólo está en cuatro países para que hagamos pruebas es que siempre hubo estado en pruebas lo que pasa es que sí como todos nosotros como mi persona como hubo tú como toda la gente que está en y discord somos intensos y no queremos viciar a muerte con guardia móvil está más que claro entonces teniendo en cuenta todos esos aspectos posibles que lo que me parece perfecto en fin esta actualización de eso ha venido en mejorar el cartel y mejorar en teoría a los servidores y acaparar completamente toda la información posible de los servidores correspondientes que son cuatro países se prevé nuevos servidores y regiones nna europa perdón nna europa y latam y además de ello pues ver el progreso que puede llevar esto para lo que es noviembre con lanzamiento global que se espera establemente para esas fechas y teniendo en cuenta que están haciendo las últimas pruebas posibles y que espero de que ya activen los gráficos en las megas actualizaciones correspondientes no en minias actualizaciones como esta pues veremos qué pasa haciendo todo lo posible de traerles la mejor información de warzon mobile nos vemos en la tarea de decir lo bueno lo malo y los me de warzon mobile pero la verdad es que no está bien no está mal en fin cositas de la vida nos vemos el siguiente vídeo del canal muchas gracias por tu apoyo hasta la próxima adiós